A nuestros padres y profesores, a todos en general, les tengo que decir que hemos terminado una cosa más que le va a subir. Si aún no sabemos si reír, a llorar, aprendimos muchas cosas, a querernos, a compartir, ayuda a lo demás, un, dos, tres, número dos, letras, poesías, un huevo. Es un que da malidad. Ahora no sabemos si reír o llorar. Pues lágrimas fuera. Vamos todos a bailar. Vamos todos a bailar. Que ya mismo estamos juntos y lo podremos celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!